Los trajeros Hija, se venía a la peluquería Los machos Se produce una explosión Se forma la tierra, Big Bang nació Es una teoría o es una constelación Usted no entiende señor que el capitalismo no va más Si alguien tiene algún trabajito le dejo mi número que es el 010 0110 010 Me eliminaste de todas las redes sociales era el único momento y lugar que encontré para acercarme a un... ¿Cómo te sentís? En realidad estoy buscando a mi papá Mirá lo que pasa después Son todos promiscuos los artistas ¿Dónde está el papá de la criatura? Señor por favor tiene que ser más tolerante con las generaciones futuras El señor Alfonso Valaterra Te veo.